Hoy presentamos... El Heraldo ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién? Eso es muy triste Tú eres el rey de los demonios Eres Dante Tú y yo, ¿no lo recuerdas? Yo soy... Ryo Ryo ¡Suri Otsugi! No, tú eres Dante El rey de los demonios Dante 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 No está funcionando, creo que es una aleación especial que aquí no conocemos Entonces si no puedes, pues vuélalo Si hace eso, puede destruir lo que está dentro Pero acabas de decir hace un momento que es un sello de demonio Eh, sí, eso indican los signos de la puerta Pues ahora, la unidad de inteligencia está a cargo, preparen la explosión ¡Señor! Todo listo, cuando usted diga Bien, hazlo ahora Sí No puedo creerlo Había explosivos como para volar todo un edificio No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Demonios! ¡Ataquen! ¡Disparen! ¡No puedo creerlo! 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 ¡No! ¡Son demonios! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ataquen! ¡Maldito! ¿Quién eres? Te ves tan guapo, enoja... ¡Cállate, maldito demonio! ¡Six! ¿Señor? ¡General! ¡No! ¡No! ¡Dispáren! ¡No! 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 ¡ ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡No! 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 ¿Estás ahí? Ay, estás peor que antes ¿Cómo te sientes? No tengo hambre Te traje un plato de anguilas Perdí mi tiempo comprándolas Vamos, cómetelas Déjalo ¿Por qué estás triste? ¿Te salvaste de morir y ahora te arruinarás la vida? Cállate Está bien Como quieras ¿Cómo está? Lo vi extraño Todo cubierto, no dejó que lo viera Fueron las montañas ¿Está asustado? Dante No he olvidado lo que vivimos La última batalla en Sodoma y Gomorra ¿Sodoma y Gomorra? No sé de qué hablas Nunca estuve ahí Dante Un ejército Forma un ejército de demonios Para luchar contra Dios ¿Cómo que demonios? Satán Pide a Satán que te ayude Con su poder ¿El poder de Satán? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres? ¿De quién es esta voz? ¿Con quién estoy hablando? Cuidado Con Adán y Eva ¿Adán y Eva? ¿Pero por qué? ¿Qué quieres decir? ¡Despierta si es un sueño! ¡Que despiertes! Es un video confidencial Que obtuvimos del servicio De inteligencia rusa ¡Por Dios! ¿Son los cuatro reyes demonios? Una división aniquilada Eran los mejores soldados Que tenían ¿Quién tomó esta película? Estaba dentro de un tanque Totalmente destrozado Parece que la puerta sellada Era un proyecto secreto De la inteligencia rusa ¿Y? ¿Los ciudadanos rusos No saben nada? Hubo una explosión En la mina Por fortuna No hubo muertos Eso fue lo que dijeron En la radio Y lo ocultaron Saben que no hay testigos Eso no importa Son criaturas horribles ¿Puedo opinar? ¿Qué piensas? Estamos tratando Con unos demonios No creo que sean aliados de Dios Yo espero que no ¿Por qué mataron a los soldados Si también son hijos de Dios? No podemos confiar en esos demonios Es cierto Estoy de acuerdo ¿Y si esa fue la voluntad de Dios? La voluntad de Dios La resurrección de los cuatro reyes Tendría que ser un secreto Ahora entiendo ¿Qué estás diciendo? Solo ellos vencerán a Dante ¿Ellos vencerán a Dante? La matanza de Siberia Es solo un sacrificio Por una causa mayor ¿Crees que Dios Sería capaz De aprobar un acto tan cruel? Escuchen Esta será la gran guerra Entre Dios Y los demonios Si no derrotamos Al señor Dante Él nos destruirá Es de vida o muerte El mundo entero Está en peligro Yo si estoy de acuerdo con usted A veces Dios Nos impone castigos crueles Si pero Lo hace para salvar A los buenos de la tierra La decisión es sumamente difícil Se hace con base en la justicia Pero el que más sufre Es el señor Tiene que hacerlo Es todo Debemos creer Creer en Dios El señor ¡Suscríbete al canal! 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 Una villa en Hokkaido Ha sido destruida Y sucedió El holocausto ¿En serio? ¿Y qué importa? ¿Te importaría si en la villa vivieran nuestros amigos satánicos? ¿Y quién hizo eso? ¡Los cuatro reyes demonios! ¿Los cuatro reyes? Los temidos reyes demonios Fueron liberados del sello de dios en el norte de Siberia Masacraron a los soldados de la guardia y después se fueron a Hokkaido No me digas que están tratando de deshacerse de nuestros amigos del norte para perjudicarnos Eso parece... Y tienen otro propósito Crearnos mala reputación para que todos nos odien ¿Para que la gente nos rechace? Así es Nos están provocando, vamos a destruirlos ¡Estoy ansioso de vengarme! No es tan fácil Uno de ellos mató al rey y destruyó seis países en poco tiempo Y ese es una mujer Hubo un rey que abandonó su país cuando oyó el rumor de que los demonios iban para allá Nosotros contamos con Dante Pero Dante está en peligro ¿Pero por qué dices eso? Dante está preocupado No se ha convertido por completo Es cierto, hay que hacer algo Sin el señor Dante no tenemos oportunidad Tienen que venir a Tokio Y cuando lo hagan, Dante habrá recobrado la memoria Y entonces les mostraremos con quién están tratando Pero no podemos esperar Mientras discutimos Matarán a nuestros amigos Tenemos que hacer algo rápido Luchar contra ellos Dante es nuestra salvación ¿Cómo hacer para que entienda? ¿Qué quieren? Solo saludarte ¿Y qué tanto me ven? Lo siento, no quise hacerlo No quería gritarles El que lo hizo no fui yo Sé que no entenderán lo que les digo nunca Pero es la verdad Dante ¿Me escuchas? Señor de los demonios Te necesito Es una emergencia Los demonios serán destruidos si no los ayudas ¿Qué demonio? Yo no soy ese Yo soy Ryo Soy Ryo Utsugi Eres Dante El señor de los demonios No, yo no soy ese señor No soy Dante No soy un demonio Veo que la mente de Ryo Utsugi es demasiado fuerte ¡Basta, basta ya! Por eso quería verte ¿Por qué vienes así? Creo que sería peor que entrara por la puerta principal de la casa ¡Quiero que te vayas! Cálmate y hablemos No quiero ¡Fuera, por favor, fuera! Tú eres Dante El señor de los demonios Por favor, tienes que pelear contra Dios ¿Cómo que pelear contra Dios? No es un juego Deberías estar orgulloso Eres Dante El señor de todos los demonios ¡Cállate! No eres el verdadero hijo de Kosuke Utsugi ¿Qué estás diciendo? Ven conmigo Estos son tus verdaderos padres Perdiste a tus padres en un accidente Kosuke Utsugi te recogió Después tu hermana Saori nació de tus padres ¡Eso es una mentira! ¡Y tus padres verdaderos pertenecen a una familia de demonios! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! ¿Qué te pasa Río? Nada, no me pasa nada ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Era una pesadilla! ¡Eso es! ¡Un sueño! ¡Solo es un sueño! Dime hijo, ¿acaso tienes algún problema? No... Ninguno Cuenta conmigo cuando quieras Yo soy tu padre y estaré siempre para ti ¡Papá! ¿Qué pasa hijo? Nada No sufras por mí Estoy bien Sí ¿Qué dices? ¿Que un avión ha sido secuestrado en el aeropuerto? Parece que aterrizaron en la carretera y luego desaparecieron Apuesto a que son ellos Sé que les gusta lucirse Dios es el único que puede controlarlos Nosotros no podemos hacer nada Aquí estoy señor, ¿quería usted que viniera? Sí, quiero presentarte a alguien Vengan acá Sí ¿Pero qué es este lugar? Quiero presentarles al hombre monstruo SX No, puedes encontrar a番ara Y a lavarse a un hogar Y a lavarse a un oj Esta es de nuestro lado ¡Dame a buscar a una chica! ¿Qué dice? La manipulación del ADN es increíble Esto es fantástico Por favor, perdónanos por cometer este pecado en tu nombre, Señor Ahora, ven Ahora ya lo sé, ¿así murió Akane? Qué pena, pero el que teníamos antes era demasiado difícil de controlar Ahora es diferente ¿Qué es el demonio? ¡Eres tú! Mira, mírate en el espejo Corre, luce a un detective ¡No hay detectives! ¡Ya se fueron todos! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Corre por Ryo! ¡Es cierto! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡A ver, hermano! Ryo sabe que él no es el verdadero hijo del Dr. Kosuke Utsugi Ahora, ¿qué pasará? ¿Peleará con o contra los demonios? ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? El demonio? El demonio? El demonio? ¡Gracias!